Hola amigos, buenas noches. Voy llegando a Villahermosa, Tabasco. Estoy quedando en el Hotel City Express Junior. Es un hotel muy popular aquí. Y está junto al Hotel Express Standard. Tabasco y yo tenemos una relación muy cercana. Tenemos muchos años de conocernos. Y en una ocasión les voy a comentar una de las tantas historias que tiene este estado para mí y con las cuales he vivido. En una ocasión, hace unos 5 años, era en 2017, yo vine a hacer unos trabajos y me quedaba prácticamente toda la semana. Y me quedaba en este hotel y en otros, dependiendo cómo anduviera el presupuesto. En esta ocasión, ya era de noche y tenía yo que hacer unos trabajos y requería el internet. Por eso me quedé aquí en el City Express, en el Junior. Me hospedé en el cuarto piso, más o menos a la mitad del edificio, más o menos. En aquel entonces yo estaba trabajando. Ya era tarde, ya era como casi medianoche. Y anoche, cuando comencé a notar que las cosas no estaban en su lugar, dije, ¿cómo? Se comenzaban a mover todo. Me asomé por la ventana y vi que los árboles tenían un movimiento raro. Hay un árbol seco y hasta ese se movía. Y por la ventana pude ver unos ganchos de ropa que se comenzaban a mover. Dije, está temblando. Ya me había pasado en Ciudad de México, pero jamás en Tabasco. Es rarísimo. Nunca había sabido yo que hubiese un temblor en Tabasco. Entonces, pues, rápido me levanté y como pude salir de la habitación, me pegué primero con una puerta, con una pared y luego con la otra. Por fin pude llegar a la puerta y todo se movía, todo el cuarto se movía. Quité el seguro, saqué, abrí la puerta. Hacia la izquierda estaban los elevadores. Y, pues, una de las 150 mil veces que lees el letrero de que cuando tiemblan o uses los elevadores, pues, la escalera de emergencia estaba hacia el otro lado. Y me moví hacia la derecha hasta el final del pasillo donde estaba la escalera. Ya había un par de personas adelante de mí. Ellos abrieron la puerta y comenzamos a bajar. Cuando llegamos a la parte de abajo, había fácil unas 40 o 50 personas que habían estado en el edificio. Como este edificio, el Junior, es un poco más económico, se llena más rápido. De hecho, el día de hoy está totalmente lleno. Y todos estábamos, era un espectáculo. Mucha gente envuelta con sábanas, muchos con pijamas. Afortunadamente, yo no me había desvestido. Seguía todavía con mi ropa de trabajo, con pantalones de mezclilla y camisa y todo. Pero estaba trabajando en la computadora. Y fácil duró unos cinco minutos más o menos el temblor. Hubo varias réplicas durante la noche. Y hubieron dos cosas que me llamaron mucho la atención, que me marcaron mucho. Una de ellas es que mientras salía de la habitación e iba hacia donde estaban las escaleras, en uno de los cuartos había varias personas y estaban muy asustadas. Estaban gritando y le decían a alguien enfrente de él, ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Pero como si conocen los hoteles, hay un broche metálico que pones para que no se abra la puerta. En caso de que alguien quiera abrirla, no se puede. Pues se oía ¡Pam! 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 No intentaban abrirla, pero pues no podían y seguía moviéndose aquello. La segunda cosa es que en el siguiente habitación, o dos habitaciones más adelante, también del lado derecho, salió una persona en silla de ruedas y otras dos personas atrás de él y la iban a bajar con todo y silla de ruedas por la escalera. Yo la verdad me sentía muy desesperado y quise ayudarles, pero sentía que por el tamaño de la escalera iba más a estorbarles que a lo que iba a ayudar. Al día siguiente la noticia fue como reguero de pólvora. Nunca la historia de Tabasco nunca había temblado, nunca. Estamos hablando de nunca. Y desde entonces a la fecha tampoco ha temblado. Me tocó de buena suerte que ya estaba en el edificio alto, el de los pocos que hay aquí en Villahermosa, y que me tocara el temblor. Pero sin duda esa experiencia me ayudó a poder entender que cuando te toca, te toca. Saludos amigos. Les contaré después más aventuras en Tabasco de las miles que tuve en este lugar. Conozco la República Mexicana de lado a lado y en cada lugar ha habido una experiencia diferente. Los amo. Hasta luego.